Hoy, a dos años, casi en el tercer informe de gobierno, te pregunto cómo está la estabilidad financiera, ¿existe o no existe? Bueno, comentarte de manera respetuosa, Francisco, y para que conozca todo el auditorio, sin duda este será el quinquenio de la disciplina financiera, lo comentamos desde entonces. La verdad es que se hizo una transformación, no sólo del marco legal aplicable, sino de la manera en que se conduce la hacienda pública del Estado. Tú sabes que recibimos un Estado con una grave deuda, una situación financiera compleja. El tema de la deuda era una losa terrible, muy complicada, una deuda cercana a septiembre de 2016 a los 8 mil millones de pesos que nosotros estamos proyectando al cierre de este ejercicio oscilen los 6 mil 900, 7 mil millones de pesos. Es una disminución importante. Y bueno, pues esto habla precisamente, y aquí lo articulo, con el incremento sostenido que hemos tenido en los últimos años de las calificaciones crediticias, que tú sabes son calificaciones crediticias mundiales, es decir, tienen, digamos, estándares, parámetros que nos permiten compararnos con lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Y bueno, a pesar de que la calificación soberana que ostenta el gobierno nacional, el gobierno de la república, ha sufrido algunos deterioros, ha sido, digamos, nota en los medios nacionales de comunicación, en Zacatecas las corredurías internacionales, particularmente las dos que nos califican, que es FITS y HR Ratings, han mantenido incrementos en los últimos dos años de las calificaciones, precisamente derivado de toda esta transformación que hemos hecho de la publicación de nuestra ley de disciplina financiera estatal, que es más estricta que la federal y que hoy es una camisa de fuerza. Hoy, Francisco, la improvisación, las ocurrencias son cosa del pasado. Hoy los secretarios de finanzas hacia adelante de nosotros tendrán, y al igual que yo la tengo, una camisa de fuerza importante, y hoy en Zacatecas no se pueden hacer muchísimas cosas que en el pasado se hacían. ¿Qué cosas, por ejemplo? Hoy la nómina magisterial, como lo hemos venido señalando en las diferentes conferencias de prensa que hemos dado a conocer a la opinión pública, el Estado y la evolución que guardan las finanzas del Estado, lo hemos venido señalando, hoy Zacatecas no pueden deudar más al Estado, está prohibido expresamente por la ley de disciplina financiera para poder pagar la nómina magisterial, de tal suerte que ha sido, digamos, un esfuerzo muy grande, un desgaste permanente del gobernador del Estado, Alejandro Tello, y de un servidor, conseguir la nómina magisterial. Sabemos que no es un favor, es simplemente conseguir lo que legítimamente les corresponde a los maestros, porque también lo hemos venido señalando de manera reiterada. Ellos son los menos culpables de esta situación que se origina en 2014-2015 en la transición Faefone, y donde se nos quedaron miles de maestros fuera de este proceso de federalización, que sin duda hubiera sido un elemento central para que Zacatecas hubiera obtenido hacia adelante recursos muy importantes que financiaran su desarrollo. Hoy Zacatecas, como lo hemos dicho, se ha concentrado en obtener la nómina en general, la nómina, digamos, de toda la administración público centralizada, incluida la magisterial, la nómina de los poderes, la nómina de los organismos autónomos, y bueno, pues este déficit con el que hemos operado en los últimos años, y que, bueno, también ha sido un factor clave para el incremento de las calificaciones crediticias, tú sabes que en 2013, 14 y 15 operábamos con déficit superiores a los 4 mil millones de pesos, en 2015 y 16 de igual manera, en 17 con toda esta transformación que se hizo del marco tributario sobre todo, logramos una disminución de 4 mil millones que traíamos en promedio a 2 mil millones, a 2 mil 18 lo bajamos a mil millones, y se puede constatar en la cuenta pública que presentamos hace algunos meses a consideración de la legislatura del Estado, y donde, bueno, pues ya traemos un 25% del déficit o de la evolución del déficit histórico que traíamos en años anteriores. Se contiene la deuda, logramos una disminución significativa de cerca de 8 mil millones que recibimos en septiembre del 16 a 6 mil 900 millones que estamos proyectando al cierre de este ejercicio. Sin embargo, reconocemos, Francisco, más de mil millones de pesos de disminución en la proyección que tenemos al cierre 2019 con esta tendencia, y bueno, pues han sido, digamos, pues años muy intensos, de mucho desgaste, prácticamente nos la pasamos la mitad del tiempo en la Ciudad de México, en la gestión permanente, y bueno, pues en ese sentido traíamos un acuerdo muy importante con el doctor Carlos Urzúa, anterior secretario de Hacienda, para que en tanto se defina el asunto del impuesto ecológico, que tú sabes, estaba controvertido, finalmente el Estado de Zacatecas, de manera histórica, gana la controversia constitucional al gobierno de la República, estamos ahora en el engrose de todos los medios de defensa que interpusieron alrededor de 21 a 22 empresas, sobre todo empresas mineras, para que esperemos antes de que concluya el año tengamos la definición. En ese inter, nosotros tenemos el acuerdo con el doctor Carlos Manuel Urzúa, para que se nos estén dando los recursos para poder cubrir la nómina magisterial. Y bueno, pues lamentablemente en este cambio que se da hace un par de meses del secretario, que deja la secretaria de Hacienda, el doctor Carlos Manuel Urzúa, y llega el doctor Arturo Herrera, bueno, pues nosotros estamos precisamente en la idea de volver a confirmar este acuerdo, tenemos la cita el 28 de agosto, miércoles 28 de agosto, la próxima semana, con el doctor Arturo Herrera, quien conocemos muy bien desde que estuvo como secretario de Finanzas de la Ciudad de México, en la parte final, siendo licenciado de Manuel López Obrador, jefe de gobierno de la ciudad, y con quien sostenemos a la fecha una muy buena relación, consideramos que vamos a tener éxito, porque siempre, debo de reiterarlo, reiterarlo, hemos tenido una muy buena respuesta del gobierno de la república, el trato que se nos ha dado ha sido muy bueno, tenemos que reconocer que hoy el mundo se encuentra en una situación de crisis global, el pleito económico que tienen dos potencias económicas mundiales, Estados Unidos y China, tú sabes que trae, digamos, un ambiente de recesión en lo general, a nivel mundial y que, por supuesto, nos pega en nuestro país. Salvo esta condición, digamos, de vulnerabilidad económica mundial, pues nosotros observamos el trato hacia nuestro Estado de una manera muy digna, de una manera muy amable, de tal suerte que estamos muy optimistas de que el trato que se nos dé desde la Secretaría de Hacienda, el doctor Arturo Herrera, sea precisamente de confirmar este acuerdo y que los recursos sigan fluyendo a Zacatecas para seguir cubriendo la nómina educativa. Jorge, tenemos estabilidad o disciplina financiera, se ha disminuido la deuda en más de mil millones de pesos, hay programas de gobierno del Estado que dan, que permiten pensar que podemos ir creciendo en materia de desarrollo, pero no se ve en los hechos, no se ve, cada día tenemos menos dinero, cada día hay menos obra, cada día hay más problemas para pagar una nómina. ¿Cómo podemos encontrar una respuesta tangible en los Zacatecanos? Bueno, nosotros le estamos apostando que hacia adelante el recurso fluya, digamos, con mayor vigorosidad. Sin embargo, tenemos que ser también muy objetivos y realistas, Francisco. En el pasado, Zacatecas, entre programas sociales y gasto en infraestructura, traía un promedio de entre 15 y 17 mil millones de pesos por año. Si hoy nos dicen que hay alrededor de 3 mil millones de pesos ya en la economía zacatecana en programas sociales y nosotros traemos solo mil millones de pesos de gasto en infraestructura, nos están faltando entre 11 y 13 mil millones de pesos. Es por eso que tú observas que la iniciativa privada en Zacatecas está sufriendo. Pero no solo en Zacatecas, hemos observado, porque, bueno, platicamos de manera frecuente con secretarios de finanzas de otras partes en el país, y es un tema generalizado. El gasto en infraestructura se ha venido contrayendo, y esto sí que genera una situación de dificultad económica en la iniciativa privada. Cuando nosotros gastamos en infraestructura, es una manera muy eficiente de dinamizar la economía, en virtud de que activas 21 sectores. Es por eso que nosotros coincidimos con la Cámara de la Industria de la Construcción, que hoy era un momento clave, importante, de haber contratado un crédito, un endeudamiento, de hasta 2.500, 3.000 millones de pesos, para haber dinamizado la economía. Pero no se hizo. Bueno, recordemos que Zacatecas en 2016 recibimos un Estado excesivamente endeudado. Creo que el momento apropiado para haber endeudado el Estado y gastar ese endeudamiento en infraestructura, no en salarios, no en la nómina, debió haber sido en este momento, si no hubiéramos recibido un Estado sumamente endeudado. Hoy Zacatecas no tiene una condición para endeudarse más. Hay que decirlo también de manera contundente. Tenemos que ser muy responsables, porque endeudar el Estado en este momento, con 2.500, 3.000 millones de pesos adicionales a lo que ya traemos, significaría que nuestro servicio de la deuda, que hoy oscila entre los 1.000 y los 1.200 millones de pesos, el servicio de la deuda, Francisco, para que lo sepa la gente que nos escucha, es la cantidad que disponemos cada año del presupuesto de egresos del Estado para atender la deuda, en lo que tiene que ver en capital e intereses. Lo que distraemos cada año del presupuesto de egresos con este endeudamiento tan desmedido que recibimos en septiembre del 2016, es entre 1.000 y 1.200 millones de pesos por año. De tomar otros 3.000 millones de pesos, significaría elevar ese servicio de deuda en alrededor de otros 300 o 400 millones de pesos al año. Así es. Y eso significaría, Francisco, para esta administración, pues sí, una situación, digamos, de cierto confort, de cerrar con una gran cantidad de obra, de cerrar con un gran dinamismo económico, pero dejaríamos un problema muy fuerte, sobre todo a la administración que arranque en el año 2021. Es por eso que nosotros lo hemos dicho, y yo, además lo he reiterado, la indicación del gobernador Alejandro Tello ha sido que actuemos con una gran prudencia, sobre todo viendo siempre hacia el futuro. Nos tocó pagar el plato roto, en pocas palabras. Definitivamente, este será el quinquenio de la disciplina financiera. Nos toca a nosotros contener la deuda, iniciar este proceso de financiamiento, de refinanciamiento en 2017, también muy exitoso. Hoy somos ejemplo nacional. Hoy, tú sabes, la tasa de referencia con la última disminución que hizo el Banco de México y que ubica a la tasa interbancaria de equilibrio en el 8%. Zacatecas, su costo financiero de la deuda es por alrededor del 7.16, mientras que el costo promedio de la deuda de los estados oscila entre el 7.60, 7.80%. Somos el estado con menor costo de deuda. Y bueno, pues esto habla también del extraordinario proceso de refinanciamiento que hicimos en 2017, que fue el primero con las nuevas reglas que establece la Ley de Disciplina Financiera Federal y Estatal. Fuimos a un proceso competitivo donde participaron 17 instituciones bancarias y donde lo hicimos a través de un proceso de licitación público abierta nacional. Esto permitió que accediéramos a estas tasas de interés tan competitivas que hoy nos mantienen en el menor costo de la deuda en todo el país. ¿Y si lo que hace la calificadora te permite tener una mejor tasa? Pero no la estamos aprovechando, ¿verdad? Sin duda. Bueno, las calificadoras, lo que establecen en general, esas calificaciones son, digamos, el manejo financiero que se hace de la hacienda pública, en este caso del estado de Zacatecas. El hecho de que en los últimos tres años nos hayan incrementado la calificación crediticia habla precisamente del buen desempeño financiero y sobre todo de un manejo pulcro de las finanzas públicas del estado de Zacatecas. Me queda una duda, Jorge. Hace unos días, ayer, antier, la doctora Gema Mercado Sánchez, secretaria de Educación, asegura que para diciembre, para el resto del año, ya está asegurada la nómina del magisterio. Pero hace rato en tu respuesta me decías que con este cambio de los titulares de la Secretaría de Hacienda se tiene que ir a reconfirmar este acuerdo al que habían llegado para el pago de la nómina. ¿Cómo queda? Ya no entendí, me perdí. ¿Sí hay recursos para diciembre? ¿De aquí a diciembre? ¿O qué se va a hacer? Mira, sin duda Zacatecas ha hecho la tarea. En las diferentes reuniones que hemos tenido, no sólo con el señor secretario de Hacienda en turno, sino con Fernando Arechederra, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, el propio Juan Manuel Mujica Vilchis, titular de la Unidad Política y Control Presupuestal, con los propios funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, el señor secretario de Educación, Esteban Moctezuma, el señor oficial mayor, nuestro amigo el licenciado Héctor Garza. En fin, ellos han tenido en su poder la evolución financiera del Estado, todas las medidas que hemos hecho en materia de austeridad, racionalidad, calidad del gasto, el incremento de los ingresos propios. En el año 2017 fuimos el primer lugar nacional, hoy nos ubicamos en los cinco lugares de mayor crecimiento de ingresos propios, de tal suerte que Zacatecas ha hecho su parte. Es por eso que nosotros seguimos observando con un gran optimismo, porque además así nos lo han hecho, nos lo siguen haciendo saber los funcionarios federales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ven con muy buenos ojos lo que hemos hecho a Zacatecas y estamos seguros que el doctor Arturo Herrera, con quien tengo una relación personal de hace muchos años, confirme este acuerdo que teníamos con el doctor Carlos Urzúa, porque además estos acuerdos son de orden institucional, van más allá de las personas. Y con la amabilidad y con el reconocimiento que hemos observado tiene el gobierno federal de las acciones que hemos emprendido desde el estado de Zacatecas, consideramos que no vamos a tener ningún problema. En ese sentido, la doctora Gema Mercado tiene razón. Con esta, digamos, actitud del gobierno de la República, consideramos que no vamos a tener ningún problema en lo que resta del año y en el cierre del ejercicio. Señalarte que Zacatecas fuimos de los pocos estados el año pasado, que conseguimos un recurso adicional precisamente para el cierre del ejercicio. Recursos adicionales, también hay que decirlo, Francisco, absolutamente etiquetados. Derramo 11, que no se pueden gastar en otra cosa que no sea el salario de los maestros. Y con ello, bueno, garantizamos también a la hora que viene la Auditoría Superior de la Federación, se respete la trazabilidad y con ello, pues, el buen ejercicio de los recursos públicos. Este es un punto, Francisco, también muy relevante. Zacatecas, hasta el año 2016, las observaciones que hacía el órgano técnico de fiscalización, en este caso la Auditoría Superior de la Federación, era por miles de millones de pesos a las cuentas públicas. Y así lo observamos en 2016, en 2014, en 2015, etc. Hoy, Francisco, las observaciones son muy pequeñas. En 2017 fueron menos de 100 millones de pesos. Y en 2018, en el primer informe, lo pueden constatar, para Zacatecas hay solo una observación de 22 millones. En 2017, de los cerca de 100 millones, el 80% le corresponde a la Universidad Autónoma de Zacatecas. En 2018, de los 22 millones, 21 millones es para la Universidad Autónoma de Zacatecas y un millón de pesos para la Secretaría de Salud. Esto nos da una gran tranquilidad, Francisco. El uso del recurso público debe de ser con una gran transparencia. Ante la insuficiencia de recursos que hoy enfrentamos en Zacatecas, nos da una gran tranquilidad y una gran confianza que la Auditoría Superior de la Federación, que hoy revisa el 95% del gasto promedio de las entidades federativas en el país, estemos avanzando de manera significativa. Jorge Miranda Castro, Secretario de Finanzas. Al no obtener una nueva deuda, al no pedir un préstamo, al no tener mayor recursos, ¿Zacatecas está destinado a ser un estado de pagar nómina o hay posibilidades de crecimiento? Bueno, mira, a nosotros nos urge conectarnos con Aguascalientes y nos urge conectarnos con Aguascalientes no precisamente por Aguascalientes, sino por estar conectados con la economía del Bajío. Tú sabes que el PIB sumado de las economías de Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, son superiores a todo el PIB de Centroamérica. Todo el asunto asociado al tema de industria automotriz que se ha venido desarrollando en Occidente, para nosotros es fundamental. Todas las empresas que hoy llegan a Zacatecas tienen que ver con proveeduría precisamente la industria automotriz de estas entidades federativas. Es por eso que para nosotros es fundamental estar conectados ya en cuatro carriles, en una vía muy eficiente hacia Aguascalientes. Que ya viene, ¿verdad? La carretera. Lo que hoy no sucede. Bueno, ese es un esfuerzo que viene, digamos, por la vía de Ojo Caliente. Es un esfuerzo que se hará con recursos presupuestales directos y que sin duda tendrá siete u ocho años esa duración. El recurso que hoy se le inyecta es apenas para hacer seis o siete kilómetros. De tal suerte que esa llevará su propia dinámica, que es una vía sin duda muy importante, pero que nos parece que al tiempo podemos desarrollar con este relanzamiento que hace la Secretaría de Hacienda, preocupados precisamente por esta desaceleración que vive el país, que en Zacatecas nos pega muy duro. Tú sabes que hace un relanzamiento donde se le pretende inyectar una cantidad de recursos muy importantes al país en infraestructura. En este relanzamiento se abre la posibilidad nuevamente de que podamos encontrar en inversión privada la fuente de financiamiento para poder desarrollar proyectos importantes en Zacatecas. Pues yo quiero decirte que en Zacatecas tenemos lista precisamente con la concesión que hoy tiene el gobierno del estado el desdoblamiento de los tramos carreteros de Fresnillo, Enrique, Estrada, Calera para que podamos detonar la autopista de Aguascalientes por Cocío. De tal suerte que son alrededor de 40, 45 kilómetros que nos permitiría tener ya ahora sí una conectividad Aguascalientes de manera muy eficiente y de manera inmediata. Pero además con un ingrediente adicional que al ser un privado quien aporte el recurso no tendría el gobierno nacional que no tiene los recursos, por supuesto, ni el gobierno del estado que meterle un solo centavo. Sería simplemente desdoblar esta concesión que hoy tenemos para que se pudiera hacer de manera muy rápida. Nosotros hemos hecho una estimación se tardaría un privado menos de un año en conectarnos ya a Aguascalientes porque tenemos la parte más importante que es el derecho de vía. Estamos buscando también ya la reunión con el Secretario de Comunicaciones y Transportes, con Jiménez Espriu precisamente para hacerle nuevamente el planteamiento y que en este relanzamiento que hace la Secretaría de Hacienda con una inyección de recursos muy importantes para el país en materia de infraestructura que detone precisamente el crecimiento, la generación de empleo y que sea una política pública anticíclica ante esta situación de desaceleración económica precisamente para contrarrestarla logremos sacar este proyecto y creo que sería un proyecto fundamental para que sigan llegando las empresas a Zacatecas. ¿Estamos Jorge en desaceleración económica o en recesión? Mira, el país para estar técnicamente en recesión tendría que tener tres trimestres consecutivos de decrecimiento en el PIB llegamos a dos, el tercero tuvo un ligero crecimiento con la última cifra que dio a conocer el Inegi de tal suerte que técnicamente estamos en desaceleración económica todavía no entramos en recesión esperemos que con este relanzamiento que hizo la Secretaría de Hacienda porque así le conviene a todo el país logremos incrementar paulatinamente estos números que se dieron a conocer y con ello eliminar de manera definitiva y para siempre el fantasma de la recesión sin tampoco digamos quitar la importancia a lo que está sucediendo a nivel mundial Grave la situación de cualquier forma económicamente hablando Sin duda Francisco Oye la unidad de inteligencia financiera que regresaste ¿Qué hacía y por qué se regresa? Mira en el caso de los estados no se denomina unidad de inteligencia financiera son unidades de inteligencia patrimonial y económica la verdad es de que estas digamos estas unidades tienen funciones digamos más de carácter de investigación de orden policiaco se investiga más temas relacionados con lavado de dinero recursos que tienen un origen en actividades ilícitas de tal suerte que nosotros no teníamos digamos las herramientas de las que sí dispone en este caso la fiscalía para poder profundizar en las investigaciones y en la obtención precisamente de objetivos concretos es por eso que nosotros en su oportunidad se lo dimos a conocer al gobernador Alejandro Tello y vimos muy conveniente que se trasladara esta unidad de inteligencia patrimonial y económica la WIPE a la fiscalía como ya se hizo de manera formal para que empiece a operar y que con todos los elementos de los que dispone la propia fiscalía se pueda profundizar en los análisis por eso se regresa prácticamente Jorge la respuesta a los zacatecanos en materia de impuestos que es muy importante porque de lo que recaudes nos beneficiamos todos está respondiendo el zacatecano a pagar impuestos mira yo creo denuncias si yo creo que el esfuerzo que ha hecho el contribuyente zacatecano ha sido muy notorio hoy no somos de los estados que más crecimos en ingresos propios en relación con los ingresos federales transferidos sino que también el nivel de cumplimiento que tenemos el contribuyente zacatecano es muy alto en virtud de que al cierre del primer cuatrimestre del año era superior al 90% es decir 9 de cada 10 zacatecanos ya habían cumplido en tiempo y en forma y una gran parte de esa gente que no había cumplido tenía que ver con dos razones fundamentales la primera pues que no tenía la condición económica para hacerlo no porque no quisiera hacerlo en su momento y segunda también tenemos debemos de decirlo por la contaminación que existía en los propios padrones vehiculares en zacatecas como somos una gran familia si yo te vendo mi vehículo regularmente no haces la traslación de dominio porque de momento te quedaste sin dinero y entonces cuando vamos a requerir a casa de jorge miranda resulta que ese vehículo ya no es de jorge miranda es de francisco esparza y entonces eso sucede con muchísima frecuencia hemos estado en un proceso permanente y continuo de depuración para que nos suceda esta situación hemos venido y si incrementamos en 2017 francisco también debemos de decirlo los impuestos y derechos asociados a control vehicular lo que hemos venido señalando es que esta medida y lo dijimos desde el principio es transitoria es lo que se da de manera definitiva el impuesto ecológico de darse el impuesto ecológico tú sabes la fuerza de recaudación que tiene este impuesto que lo cuantificamos en la ley de ingresos del estado para el año 2017 2018 y 2019 en 1230 millones de tal suerte de darse este impuesto pues nosotros tendríamos y nos veríamos en la obligación por la digamos la solidaridad con la que el contribuyente zacatecano no respaldó en 2017 ante una situación financiera verdaderamente de crisis a empezar a un proceso de disminución de impuestos y derechos asociados a control vehicular para dejarlos en el promedio de los estados digamos que son comparables con zacatecas porque si tú dices oye pero es que en Jalisco si tú sumas los impuestos y derechos asociados a control vehicular y le sumas los derechos ecológicos por la verificación de gases contaminantes la emisión de gases contaminantes a la atmósfera pues tú sabes que estamos pagando prácticamente la mitad pues si no es solo que en Jalisco pues los niveles de sueldo son muy superiores a los de zacatecas entonces nosotros tendríamos que encontrar la media de los estados que económicamente parecidos a zacatecas para poderlos ubicar es decir cuando ya se dé el impuesto ecológico nosotros tendremos un proceso paulatino de disminución de impuestos y derechos asociados a control vehicular para ubicarlos en una condición similar a estados parecidos a zacatecas y qué pasó con el impuesto ecológico ya lo perdimos la lucha bueno hay que recordar que el impuesto ecológico la suprema corte de justicia de la nación le dio la razón al estado nosotros hicimos nosotros hicimos un planteamiento y en su momento el secretario de hacienda en turno hizo una expresión que voy a mencionar a continuación de manera puntual que no entendía como en el sistema nacional de coordinación fiscal vigente se podía construir una figura impositiva con ese poder de recaudación nosotros respetamos de fondo digamos la naturaleza de nuestro sistema nacional de coordinación fiscal mexicano que es un sistema nacional de coordinación fiscal residual lo que no está grabado por el gobierno nacional es susceptible de grabarse por los gobiernos subnacionales este es el principio central y fundamental del impuesto ecológico que generamos en zacatecas y que fuimos noticia nacional y si tú me lo permites sin exagerar Francisco mundial al momento en que zacatecas gana la controversia constitucional ahora viene un engrose hay que recordar que esta controversia constitucional la presenta el gobierno de la república la administración anterior a través del jurídico de la presidencia el licenciado Castillejos de la administración anterior ganamos la controversia constitucional hoy está en el engrose precisamente de todos estos medios de defensa que interpusieron alrededor de 22 empresas sobre todo de la industria minera después de este engrose viene ya la resolución final que nosotros estamos esperando sea en este año y nos permita el próximo año obtener un recurso muy importante precisamente que detone de manera decidida el desarrollo de zacatecas este impuesto uno espera que se va a usar en ecología en minería en los daños que se han provocado ese es el destino o se va a poder desviar a otras áreas que también necesitan apoyo económico bueno de manera central francisco si el tema de la remediación es digamos un tema sustantivo incluso así está previsto dentro de los ordenamientos legales que rigen el impuesto sin embargo también una gran proporción yo diría que la mayor parte de este impuesto sin duda iría destinado al desarrollo económico hoy observamos como los organismos empresariales están muy molestos y tienen razón porque dentro de la estrechez económica pues también ellos de alguna manera fueron afectados pero bueno la buena noticia es que esto fue de manera transitoria de darse el impuesto en la medida y en la digamos en la posibilidad recaudatoria en la que lo tenemos previsto y conceptualizado pues obviamente este impuesto en una muy buena parte irá al desarrollo económico y esto impactará muy positivamente en la economía zacatecana y por supuesto en los empleos que tanto anhelamos los zacatecanos finalmente Jorge tercer informe de gobierno entró un gobierno con mucha deuda con mucha indisciplina financiera con mucho desorden con muchos problemas a este tercer año de gobierno cómo llega financieramente el gobierno del estado zacatecas bueno mira llegamos y por eso hemos venido sosteniendo que este será el quinquenio de la disciplina financiera en virtud de que hemos tomado una serie de acciones en el ánimo de ir saneando digamos toda la problemática recurrente que observamos en materia financiera en el estado tú sabes que no sólo fue el tema de la deuda el tema de los subsistemas educativos tronados el tema del cobay es el tema del sesites que hoy deben cantidades muy importantes municipios alistes exactamente el tema de los municipios que yo recuerdo en 2010 el estatus digamos de deuda de los municipios con el seguro social con comisión feal de electricidad era de cero tú recordarás que había un convenio único de los municipios con el gobierno del estado con el seguro social con la propia comisión feal de electricidad sancionado por la legislatura donde de las participaciones federales se descontaban los montos de cuotas y aportaciones al seguro social y de adeudos a comisión feal de electricidad de tal suerte que cada mes nosotros reuníamos los recursos de los 58 municipios por estos conceptos y lo enterábamos al seguro social y a la comisión feal de electricidad bajo un principio fundamental francisco es muchísimo más caro deberle al seguro social que deberle a proveedores o deberle incluso al banco a instituciones financieras en este principio bueno pues nosotros traíamos un esquema de adeudos con municipios digamos muy controlado y bueno pues teníamos a través de los mecanismos al interior de la secretaría de finanzas sobre todo de coordinación y de comunicación con los municipios también muy acotado el tema de los laudos laborales y hacíamos de alguna manera que ha sido un gran problema ha sido un problema recurrente porque pues llega el nuevo presidente municipal corre a la mitad del ayuntamiento pero lo hace sin el procedimiento jurídico que debe de respetar a efecto de que esto no se le convierte en un boomerang y al rato lo haya hecho de manera indebida tiene que instalar tiene que pagar salarios caídos y bueno pues esto hace un problema muy grave en ese sentido y observando la problemática tan grave que traían los municipios dentro del paquete de reformas que presentamos a finales del 2016 venía precisamente uno que tiene que ver con la ley del servicio civil y donde el artículo 30 si mal no recuerdo precisamente ya lo armonizamos con la ley feal del trabajo y bueno en ese sentido ya los salarios caídos se cortan al año y no como venía o como viene sucediendo en la mayor parte hasta 5 años llegan a pagar salarios caídos pues ojalá ha cumplido Alejandro Tello en la parte financiera sin duda yo creo que el gobernador Alejandro Tello como contador y como ex secretario de finanzas digamos un tema central que siempre ha venido manejando dentro de su administración tiene que ver precisamente con la administración financiera él desde el proceso digamos de entrega recepción traíamos muy claro el rumbo que debíamos de seguir y es por eso que tú recordarás que en noviembre del 2016 se presentaron 17 iniciativas a partir de 2017 tenemos un nuevo código fiscal del estado tenemos una nueva ley de disciplina financiera estatal que reitero es más estricta que la federal y bueno pues todo el marco tributario en lo general tuvo una serie de modificaciones precisamente adaptándose a la nueva circunstancia y a la condición tan dura financieramente hablando que tenía el estado de Zacatecas y que recibimos desde septiembre del 2016 Jorge Miranda muchas gracias por venir esta mañana al contrario Francisco un gusto siempre estar contigo y un fuerte abrazo y un saludo a toda la gente que nos escucha y que mejore mejor este asunto de las finanzas por bien de todos pausa comercial y regresamos con Alejandro Enríquez y el